Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes, aun los cielos no pueden sostenerte. El espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serás. Aun los cielos no pueden sostenerte, el espacio contenerte. Señor, eres grande, Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serás. Y por todas las edades lo serás. Gracias. 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 Gracias.